Y vamos a seguir con nuestra agenda, seguimos hablando de ciberseguridad y en este momento la conferencia se denomina Seguridad sin fricciones en una realidad hostil. La misma va a estar en cargo de Tobías Santoyo, él es de Radware. Tobías es experto en ciberseguridad con más de 20 años de experiencia y múltiples certificaciones del mercado como Radware Certified Security Expert, Cisco CCIE, Security BIMWare, Microsoft Oracle, entre otros. Cuenta con experiencia apoyando a mitigar ataques sofisticados dirigidos a gobiernos y entidades privadas de diferentes sectores. Tobías, bienvenido. Gracias por acompañarnos en otro Tech Day en esta gira que venís teniendo con nosotros por la región. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un gusto volver a estos eventos presenciales. Yo creo que parte de lo que todos hemos vivido en estos años y que no nos ha permitido volver a reunirnos, nos ha cambiado un poquito la experiencia de vida y no solo de lo que hacemos en el día a día, sino de lo que aportamos en nuestras organizaciones. Lo que les quiero comentar el día de hoy es un poquito de esas tendencias que vemos a nivel mundial y que hemos visto que están teniendo mucha fuerza en Centroamérica y que desafortunadamente El Salvador no es la excepción en términos de lo que pasa en esas tendencias. Seguridad sin fricciones. ¿De qué se trata esto? Si nosotros queremos ver nuestras organizaciones y a qué deberíamos prepararnos, desafortunadamente hay ciertas cosas que suelen llegar a la memoria de forma muy fácil. La primera es en qué estado o cómo estamos publicando nuestros servicios. Ahora vamos al mundo de Internet, publicamos una aplicación, pero ¿quién está en ese mundo afectando nuestra operación y quién es el que está viendo toda mi infraestructura? Hay un ambiente muy creciente de amenazas, como hemos visto en las noticias recientes, amenazas que incluso afectan a todo un país. Segundo, yo creo que todos nosotros nos hemos visto presionados por la famosa transformación digital que incluso ya ha evolucionado, donde si en mitad de pandemia yo era una entidad financiera y quería tener esa relación con mis clientes finales y no tenía una aplicación móvil eficiente que me permitiera interactuar con mis usuarios, literalmente me quedaba sin banca. Y no sólo con ese lado, si vemos la explosión de domicilio, si vemos la explosión del transporte público, si vemos el mundo del retail, todas las verticales, incluyendo gobierno con el tema de protección, con el tema de seguimiento de salud, de vacunación, etcétera, nos ha obligado a sacar nuevas aplicaciones. La tercera, la nube. ¿Cuántos de ustedes tienen algo en la nube pública? Amazon, Azure, Google, les agradezco si me ayudan a alzar la mano. ¿Muy pocos o están muy tímidos? Eso. Muchas gracias, muy amables. La nube pública, yo personalmente no me arriesgaría a decir que llegó y que todos nos vamos a mover allá, pero sí me arriesgaría a decir que llegó para quedarse. Y él llegó para quedarse, lo que quiere decir es que nosotros como organizaciones nos estamos exponiendo a una serie de retos muy diferentes. Ahora, ¿en dónde está mi perímetro? ¿Me voy todo a la nube pública o hago un híbrido? ¿Cómo manejo el híbrido? Si me voy a Amazon el día de mañana, ¿cómo me muevo a Azure? Si estoy en Azure, ¿cómo me muevo a Google? Si estoy en Google, ¿cómo me muevo a Oracle? Y la última es esa modernización de aplicaciones en la cual cada vez es más complejo satisfacer las necesidades de una nueva generación y de unos usuarios que están consumiendo nuestros servicios. Miremos cada una de ellas. La primera, el escenario creciente de amenazas. ¿Qué quiere decir eso? Radwar es conocido, según todos los analistas del mercado de los últimos cinco años, no sólo como líder mundial en protección de denegación de servicio, sino que somos el fabricante número uno haciendo esa tarea. Cuando hablamos de denegación de servicio y evaluamos qué es lo que pasa en el mercado, nos damos cuenta que se están incrementando los ataques de una forma bastante acelerada. Si tenemos una aplicación móvil o una página web publicada en el mundo de Internet, ¿a qué estoy expuesto? Eso es como tener la puerta de mi casa, vivir en un barrio X y no ponerle puerta. ¿Por qué le pongo puerta a mi casa? Uno, por seguridad. Dos, protección. De pronto hay un animalito, si veo en una zona rural, que no quiero que se entre a mi casa. Hay muchas razones del por qué necesito una puerta. Pero desafortunadamente estamos publicando aplicaciones en un mundo totalmente expuesto donde no tenemos ni idea quién pasa por esa calle. El mundo de Internet es completamente abierto. Y el tercer tendencia es que ahora nos vamos a la nube pública. Muchos de ustedes que alzaron la mano, generalmente uno dice, yo me voy a Amazon Azure, al fabricante X, pero ¿cómo está mi información en esa nube pública? ¿Qué estoy expuesto cuando yo me voy? Eso es seguro. He leído el modelo de responsabilidad compartida que me dan los fabricantes de nube pública donde me dicen, ojo caballeros, señoritas, si ustedes traen la información, yo soy responsable por la seguridad de mi infraestructura. Pero sus datos, no importa el tipo de nube que tengan, es problema de cada uno de ustedes. Nadie se hace responsable por sus datos, excepto ustedes. Y está escrito en todos los contratos de seguridad, perdón, de prestación de servicios de nubes. Miren unos datos curiosos. Del 2021. 580 mil ataques bloqueados en el 2021, que representa un incremento del 26%. Y ojo, si yo lo analizo con el 2020, ahí el crecimiento fue incluso mayor, de un 38%. ¿Por qué tan grande? Porque ahora tenemos más gente que está en sus casas, que hay muchas herramientas que son muy fáciles de usar. 75% de los ataques web fueron de control de acceso o de inyección. Se quieren conectar a nuestras aplicaciones sin permiso. Y eso representa un 88% de incremento de ataques de lo que ven cualquier aplicación que yo publique en internet. Cualquiera. 10 millones de bots. ¿Qué es un bot? Y eso es un incremento muy grande, el 197%. Y aquí en Centroamérica lo hemos visto muchísimo. Y es, ¿qué tal si todos los que estamos en esta sesión nos ponemos de acuerdo? Generamos un target y decimos, vamos a atacar, no sé, a Radwar. Y dentro de Radwar voy a entrar al portal de Radwar. Yo sé que hay un PDF donde dice cómo protegerse de ataques de denegación de servicio. Y todos entramos al mismo tiempo a ese PDF. Y ahora, ¿qué tal si cada uno de nosotros automatiza su computador, que es muy fácil en el browser, para que el browser descargue 10 veces el mismo PDF? Uno podría decir, es normal. ¿Qué herramienta me mitiga eso? Ninguna. Porque estoy descargando un documento que está en la página, que no es una denegación de servicio porque es tráfico de usuarios completamente legítimos, que no es un ataque web, porque resulta que el tráfico llega y es un PDF legítimo que tengo dentro del portal, pero que me lo están haciendo de forma programática y automatizada. Eso le pasa sobre todo a las aerolíneas y tenemos varios ejemplos en la región donde lo que tratan es robar semillas, por ejemplo. Eso es una tendencia. Y por darles algún ejemplo, campañas de extorsión de dedos. Miren el orden cronológico de lo que tenemos en pantalla. Desde agosto del 2020 hasta octubre del 2021, donde vemos que algunos grupos, el primero de ellos, que se llama Fancy Lazarus, dice, venga, ¿qué tal si hacemos una campaña muy dirigida al sector financiero? Donde yo les digo, señores sector financiero, les mando una carta donde les digo, si ustedes no me pagan N cantidad de bitcoins o porciones de bitcoins, esto lo he vivido aquí en la región, y a uno de mis clientes les pidieron 20 mil dólares. Y los tipos son profesionales en cierto sentido de la palabra. Ahora, me pagas 20 mil dólares y para que veas que estoy hablando en serio, el día de mañana, al mediodía, a ese banco lo atacaron a las 12 del mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde, te voy a mandar una prueba de amor. La prueba de amor, ¿saben cuál era? 20 gigas de ataques sostenidos durante dos horas. ¿Cuántos de ustedes están preparados para tener enlaces libres de 20 gigas sin tener ninguna afectación de servicio? Es más, imagínense que esos 20 gigas su proveedor de servicio les da una protección pero que tenga un leve licash o una leve fuga de 50, 100 megas. Justo en Ecuador, por temas políticos X, estábamos viendo que en una de las entidades de gobiernos les enviaron un ataque de 100, 200 gigas pero tuvo una pequeña pérdida de 10 mil paquetes en un segundo. Fue suficiente para tumbar su servicio. O sea que yo no puedo soportar esas fugas de información. Pero ellos se dieron cuenta que esto daba dinero. Entonces después de agosto del 2020, si analizamos en enero, en mayo del 2021 ya hicieron una campaña global. Ya dijeron, yo no voy a atacar solo a la banca. Es que hay dinero en el sector salud, hay dinero en gobierno. Ahora vemos en Costa Rica un ataque de un grupo muy conocido, Conti, donde me dice, dame 10 millones de dólares. ¿Y cuál es la afectación? Es una afectación de tipo país. Exportaciones, impuestos, pagos. O sea, no estamos hablando de ataques sencillos que afecten algo muy fácil en nuestra vida cotidiana. Algunos ejemplos de eso. Mercedes-Benz. Ahora decimos, nos vamos a la nube pública. Fabuloso. Pero ¿quién protege esas bases de datos en la nube pública? La data es responsabilidad mía. Mercedes-Benz, expuesto 1.6 millones de registros. Twitch, para los que les gusta hacer transmisión de videojuegos, etcétera. Por culpa de una set en una nube pública, se les robaron mucha información. Exactamente 125 gigas de data. Ahora, nosotros, algún cliente en uno de los eventos de Tech Day en Guatemala, antes de hablar en el Tech Day me decía, nosotros nos fuimos a Amazon y un día llegué a mi tenant y encontré 20 servidores nuevos creados. Y esos 20 servidores lo que estaban haciendo era minería de datos. ¿Qué es minería de datos? El famoso Bitcoin. Un atacante se le conectó, aprovechó unas credenciales débiles que tenía ese cliente, se le metió al tenant de desarrollo, nada crítico. No se le robó la información, pero creó 20 servidores de los más poderosos que tiene Amazon y los puso a hacer minería de datos. ¿Quién recibió los beneficios de esa minería? El atacante. ¿Quién pagó la factura de Amazon cuando le tocó decir, estos servidores los consumí yo? Ustedes, como clientes finales. Y eso pasa en nuestra región. Ahora analicemos la segunda tendencia, transformación digital acelerada. Yo creo que esto es muy normal para nosotros. Ahora, hablar de trabajo en casa no es un lujo, es una necesidad. Cuando hablamos de el consumo de toda la infraestructura, yo creo que muchos de ustedes, de pronto cuando arrancó la pandemia, salimos corriendo a comprar conexiones de VPNs, ampliar nuestra infraestructura de conexión remota, en cómo le brindo servicios diferentes a nuestros usuarios. Pero, ¿qué pasó con esa infraestructura? ¿En qué estamos hoy? Resulta que esas aplicaciones se volvieron el centro de nuestro negocio. Si antes no lo éramos, ahora tenemos una cantidad de usuarios que quieren ver qué es lo que nosotros estamos haciendo y las aplicaciones, sobre todo con los usuarios de nueva generación, que no son tan viejitos como yo, les encanta el tema de tener una aplicación móvil donde yo pueda ver absolutamente todo lo que pasa. Y vamos a la tercera tendencia, el famoso time to market, como lo dicen la gente de mercadeo. Pero, básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en el sector financiero y soy el primero en dar el golpe de transferencias a través de números telefónicos o de celulares, sin tener una cuenta específica? Puede que tenga la regulación, puede que no, pero ahora me voy al mundo de domicilios. Además de eso, me voy al mundo del sector público, también lo puedo usar. Ese tiempo y esa realidad del mercado se traduce en que nuestras organizaciones tengan un modelo operativo muy diferente y que puedan salir mucho más rápido a hacer su corazón de negocio. Si alguno de ustedes trabaja en el mundo del retail, yo estoy seguro que el foco del negocio del retail no es la tecnología, la tecnología es un medio para poder ejecutar el retail. Si trabajamos en la banca, nuestra solución no está en el banco que tenga más servidores, sino en el que más servicios le prestamos a nuestros usuarios finales. Si estoy en gobierno, está en el proceso de cómo presento más servicios y que estén disponibles en el momento en que realmente los necesito. Y ahí es cuando hablamos de que requerimos una seguridad sin fricciones. ¿Qué quiere decir una seguridad sin fricciones? Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de implementar, por ejemplo, un web application firewall dentro de sus redes. Hablaba con un cliente hace unos minutos y me decía, nosotros nos demoramos un año en colocar un WAF y en ponerlo en modo bloqueo. Miren, me van a perdonar la expresión, pero yo le decía, eso es como tener las puertas de sus casas, apartamentos donde vivan, quiten al vigilante, quiten las puertas, si tienen rejas, quiten eso y dejen la puerta abierta. Eso sí, pongan una cámara de videovigilancia carísima. Díganme cuál es la probabilidad que alguien sin autorización entre a sus casas. Muy alta, así sea un perrito por ahí, pero es muy alta que se me metan. Eso es un WAF en modo monitoreo, eso no sirve absolutamente de nada. Si yo no tengo una solución que realmente se integre y que esté de la mano a mi negocio, que se pueda integrar sin fricciones, que yo la pueda implementar en cualquier momento, representa un problema y un dolor de cabeza para todos ustedes que están escuchándome el día de hoy. Esto es lo que nosotros buscamos en términos operativos. Ahora miremos la transición en la nube. Ya no sé en dónde estoy y no debería importarme. Si ustedes toman la decisión de irse a Amazon, a Azure, a Google, a Oracle, a la que sea, la decisión debería ser fácil si el día de mañana yo me quiero mover. Pero si yo genero dependencia de esa nube pública, es muy probable que no esté usando lo más bonito de la nube pública que es su modelo de elasticidad, su modelo abierto y en cómo puedo programar todo el modelo de negocios. Ahora hablamos de que se requiere una seguridad constante en todas las nubes. De nada me sirve tener el mejor perímetro asegurado si yo me voy, uso SharePoint en Office 365 y tengo toda mi información crítica y confidencial publicada en SharePoint y eso no lo protejo. ¿Qué estoy haciendo? El día de mañana por dónde se me van a conectar y por dónde me van a robar los datos. ¿Por mi fortaleza que tengo en premisas o por la nube pública? Así que la invitación es en que yo no puedo exponer todo lo que tengo y tengo que estar muy consciente de mis aplicaciones. Y vamos a la cuarta tendencia, la modernización de las aplicaciones. No sé cuántos de ustedes están hablando del mundo de DevOps. Esta mañana hablábamos con uno de ustedes y hablábamos de Kubernetes. Es muy normal cuando hablamos de los equipos de desarrollo de las organizaciones, sabemos que la agilidad a la hora de publicar aplicaciones ya no es como antes que nos demorábamos dos años en hacer un proyecto para una nueva página web. Ahora necesitamos que esa página web toda hora esté publicando servicios y esa publicación de servicios que sea constante, que si hay una nueva campaña la pueda aplicar de forma inmediata y esa nueva campaña que se ajuste a mi negocio. Ya no puedo esperar dos años. En dos años estamos otra vez aquí, presencial. Si yo me hubiese esperado dos años desde el inicio de la pandemia, hubiese perdido una cantidad de negocios impresionante. Así que ahora hablamos que la seguridad tiene que ser nativa. Yo no puedo dejar una seguridad aparte que no se integre con mis aplicaciones y de pronto lo que les pasa a ustedes muchas veces, que nos pasa a todos y es que cuando ya la aplicación está lista y la vamos a proteger es un dolor de cabeza porque los que trabajan en ciberseguridad saben que somos los stoppers del negocio. Somos los que vamos a proteger pero esa protección ¿qué implicación tiene para esas aplicaciones que están saliendo? Yo debería integrarme a ese ciclo de desarrollo. Yo debería estar integrado desde Kubernetes en nivel de WAF para poder brindar la protección que necesito brindar. Conclusión, ¿qué es lo que vemos nosotros en términos de retos para todos ustedes que manejan información y tecnología? La primera, que yo no puedo darme el lujo de tener como hacíamos antes de comprar pequecitos. Yo necesito una seguridad avanzada porque estoy expuesto a un montón de aplicaciones que realmente quieren hacerme daño como corporación. Pero esa seguridad avanzada casi nunca va relacionado a 10 recursos o el famoso headcount o le dicen ok, bájame a montar un Didos y un WAF ahora toma y contrata dos recursos más. No, eso no pasa. Son ustedes mismos los que tienen que administrar y si yo tengo que administrar entonces ya hablo de cómo hago un merge entre esas dos y puedo brindar una seguridad que sea de avanzada pero que realmente la tecnología que yo estoy implementando esté integrada a mi red, esté integrada a mi organización. La invitación del día de hoy es que si tienen una tecnología que es un dolor de cabeza de ustedes la evalúen porque si es un dolor de cabeza no nos va a permitir ejecutar nuestra función de negocio. No hay nada peor que presionar al negocio para que me compre un web application firewall o una solución de denegación de servicio y el día que la necesite no funcione. Eso es peor a no tener nada porque cuando no tengo nada por lo menos sé que lo dirije al negocio que la necesitaba y no la pude tener pero cuando yo tengo algo como eso y no funciona en el momento más crítica significa que ese dinero literalmente lo perdió el negocio. ¿Qué es lo que hacemos como Radwar? Radwar es un fabricante israelí nosotros llevamos más de 20 años en el mercado nos focalizamos en soluciones muy específicas que se las muestro en un minuto clientes de todos los tipos colores y sabores en Centroamérica tenemos presencia en la banca en sector público en fuerzas militares en retail etcétera una persona y me decía yo tengo un firewall pero es que tu firewall es el vigilante que está aquí a la entrada del edificio pero tu firewall no se va a dar cuenta si traes una maleta y dentro de la maleta tienes un arma el firewall no es capaz de hacer esa inspección o sea que tu firewall es un sistema de control importante y necesario sí pero no suficiente es más si tengo una máquina de rayos X que digamos que es el web application firewall y yo traigo un arma es probable que la detecte pero que pasa si me llegan mil personas una manifestación y se para aquí a la entrada del edificio pues resulta que nosotros no podemos ni entrar ni salir de acá eso es un ataque de negación de servicio y ahora vamos avanzando ahora hablamos de bots que pasa si yo lo que hago es que uso inteligencia artificial y automatizo a unas personas para que se hagan pasar como seres humanos no los voy a detectar ya la tecnología está tan fuerte que no me doy cuenta otro de los fabricantes es Checkpoint Checkpoint al igual que Cisco y a pesar de que ellos dos son competencia en muchas de las soluciones de ciberseguridad Checkpoint vende las soluciones de DDoS de WAF de administración de bots y de balanceadores de carga que es otra de las soluciones de Radwar como número de parte propia aquí localmente trabajamos con soluciones seguras que está por allí al fondo estamos trabajando con Cephisa con GBM tenemos varios canales para poder brindarles a ustedes una presencia local en el país para concluir ¿qué hace Radwar? nuestro portafolio es muy 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 sencillo y se puede simplificar en este slide hacemos protección de páginas web o el famoso web application firewall que va de la mano con una protección de APIs de nueva generación ya no es suficiente proteger páginas web sino que tengo que entender cómo funcionan esas nuevas aplicaciones móviles esos web services que estoy publicando hacemos administración de bots muchas veces sobre todo en los pliegos del sector público de gobierno veo que dicen la solución debe mitigar los bots y eso para mi gusto es un error porque por ejemplo yo tengo a Google que usa bots para conectarse a mi red para poder escanear y sacar información que yo quiero que esté pública o sea que yo quiero que Google entre pero ahora hablamos de tráfico el famoso tráfico de máquina a máquina o machine to machine no sé si han visto que yo publico una aplicación o publico un APIs pasa mucho en la banca o por ejemplo si pido en Uber Eats yo voy y coloco mi tarjeta de crédito pero realmente estoy consumiendo un servicio de Uber que va a un portal financiero que consume un portal de pago y estoy enlazando diferentes comunicaciones denegación de servicio ¿qué pasa si me saturan mi red? ¿qué pasa si yo tengo una inversión gigante en infraestructura y en tecnología? soy un banco y el día de quincena mis servicios no están disponibles ¿qué pasa si soy gobierno? son elecciones y el día que tengo que publicar los resultados electorales no funcionan mis portales yo creo que todos los hemos visto qué pasa en las noticias dicen que hubo fraude y no me voy a meter en esos temas pero lo que sí sé es que genera una incertidumbre con respecto a los servicios que estoy publicando y la última solución en este tema de protección de aplicaciones son los famosos balanceadores de carga hoy en día si yo hablo de cómo balanceo la carga entre dos servicios realmente es algo muy estándar hay muchos fabricantes que pueden hacer eso pero cómo puedo integrar todo mi modelo de seguridad en una misma solución y no sólo cómo lo puedo integrar sino cómo puedo publicar todos esos servicios brindando una protección de nubes públicas eso es hardware básicamente lo que hacemos es proteger y ayudarles en ese escenario avanzado de amenazas en esa transformación digital en cómo nos vamos a la nube con ustedes y cómo los ayudamos en ese proceso de modernización de aplicaciones si quieren saber más los invitamos al fondo está nuestro stand con todo gusto podremos atenderlos muchas gracias muy amables muchas gracias Tobías tenemos cuatro preguntas nos da tiempo para dos y con respuestas cortitas si te parece Alejandro Enríquez pregunta ¿es recomendable que la seguridad perimetral esté bajo custodia del mismo proveedor de soluciones y servicios de nube? yo en eso soy amigo como dicen por ahí de zapatero a tus zapatos escoge al mejor en cada una de las soluciones yo no sé si se han fijado el mejor proveedor en nube si analizo el WAF es el peor protección de WAF que existe en el mercado según los analistas si yo miro la protección de denegación de servicios no es la mejor pero es la mejor protección de nube así que a mi no me molesta para nada la protección de nube pero yo si les recomiendo evaluar tecnologías que les permita tener lo mejor de cada uno de los mundos aunque eso implique manejar más de un proveedor y ahí los integradores juegan un papel muy importante nuestros canales les ayudan en esa transición para que no sea doloroso Carlos pregunta ¿cómo podemos asegurarnos como empresas que hacemos uso de la nube que estos proveedores cuentan con los controles de infraestructura y procesos que garanticen razonablemente la seguridad de los datos? ese es un problema yo creo que todos los que manejamos datos y desafortunadamente la respuesta es muy muy desalentadora no puedo asegurarme de eso la responsabilidad de los datos siempre van a ser míos el goodwill de mi organización si yo soy un banco ustedes pueden tercerizar cualquier cosa pueden colocar un contrato colocándole multas al proveedor donde dice que si los hackean o algo por el estilo les va a responder a ustedes pero si existe un hackeo ¿quién es el que sale en los periódicos en primera plana diciendo hackearon al banco X a la organización Y o al retail Z? salen ustedes ¿qué es lo que tiene que hacer uno? generalmente lo que recomendamos es integrar todas las soluciones y exigir que mi proveedor me pueda garantizar cada una de las soluciones que yo requiero como mínimas y para eso hay muchas guías tanto del gobierno de Estados Unidos como en las regulaciones bancarias en salud etcétera que les pueden ayudar como referencia nos quedan dos preguntas y tenés 10 segundos por pregunta ¿cómo evadir los ataques informáticos? ¿qué estrategias sugieres utilizar además de ir y contratar a Radware? esa es la mejor contratar a Radware pero evadir los ataques miren hay una realidad si ustedes publican una aplicación les van a llegar ataques esa realidad no la podemos evadir tenemos que prepararnos para afrontar y prepararnos quiere decir que yo tengo que tener un plan en el antes en el durante y en el después de nada me sirve y miren lo que pasa en el gobierno de Costa Rica lo que pasó a mí de nada me sirve estar muy bien preparado del antes porque si pasa un ataque y eso nos puede pasar a todos si yo no voy a reaccionar después perdí yo necesito estar preparado en cada una de las fases y ser consciente como organización nos puede pasar decir que voy a estar libre como dicen en seguridad apaguen las luces apaguen el data center y así van a estar seguros pero no vamos a tener negocio desafortunadamente no hay forma la última pregunta que en realidad creo que vale para todos los que hablan de ciberseguridad es cómo se conforma el mejor equipo técnico dentro de la empresa cuál es la sugerencia que tenés en tu caso para la conformación de equipos de trabajo en ciberseguridad es supremamente complejo entre otras porque los perfiles de ciberseguridad son muy difíciles porque si encuentro un perfil solo de ciberseguridad que no entienda mi negocio lo voy a desligar y generalmente son los que chocan con la organización entonces yo necesito amarrar la seguridad a mi negocio yo no puedo pretender que dentro de mi organización la seguridad sea primero la seguridad es una consecuencia de mi negocio no es el fin de mi negocio y si parto de eso la recomendación es apoyarme con los mejores ¿qué es lo que hacemos nosotros como Radware? nuestra solución siempre es una solución administrada cuando la vendo en nube ¿por qué la hacemos administrada? porque ¿quién conoce mejor el WAF de Radware? Radware pueden ser los mejores en el WAF del fabricante XYZ pero el que conoce mejor esa tecnología es ese fabricante si yo le exijo a ese fabricante que me entregue servicios y lo integro con un buen ecosistema de canales y además internamente tengo los recursos para poder tener a mi personal capacitado muy seguramente voy a tener una estrategia muy alineada y muy de avanzada en términos de protección del famoso los equipos de respuesta de control de amenazas etcétera muy bien el aplauso para Tobías muy amables las gracias por tu tiempo ¡Suscríbete al canal!